El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, compartió un mensaje de Cristiano Ronaldo tras su exitosa y reciente visita a Arabia Saudita. Durante su estancia, Infantino se unió a Cristiano Ronaldo en un emocionante evento de deportes electrónicos y también tuvo el honor de presenciar el apasionante partido de la Champions League asiática en el que Cristiano Ronaldo brilló al anotar un impresionante doblete. Infantino no solo compartió una fotografía en la que se muestra claramente a Cristiano Ronaldo otorgándole la camiseta del partido, donde anotó un doblete y sumó 862 goles como futbolista profesional, sino que también compartió el siguiente mensaje a través de sus distintas plataformas, donde dice lo siguiente, Cristiano ha traído una gran alegría a los fanáticos de todo el mundo a lo largo de su maravillosa carrera, y el último partido no fue muy diferente porque siempre lo hace, fue un placer conocerlo y hablar con él. Como en cada video, quiero expresar mi agradecimiento a todas las personas que dan me gusta a este y a todos los videos que hemos estado subiendo en nuestro canal oficial. Solo tienes que dar me gusta y dejar un comentario en este video para formar parte de nuestra próxima lista de usuarios activos que saludaremos en el próximo video que publiquemos. De verdad, muchas gracias por tu apoyo. Brozovis se reincorpora a los entrenamientos del Al Nasser. El mediocampista del Al Nasser ha regresado a la dinámica del primer equipo tras un periodo de recuperación. La entidad saudí anunció con entusiasmo a través de sus medios oficiales la vuelta de uno de sus jugadores más influyentes. Desde su incorporación, Brozovis ha destacado en el centro del campo, convirtiéndose en una pieza esencial para el esquema del equipo, complementándose con estrellas de la talla de Cristiano Ronaldo y Anderson Taliska. El regreso es sin duda una excelente noticia para el Al Nasser, que ve fortalecida su plantilla con la recuperación de uno de sus futbolistas más destacados. La afición espera con ansias verlo nuevamente en acción y contribuyendo al éxito del equipo en sus próximos enfrentamientos. La reincorporación del mediocampista brinda al conjunto saudí un impulso adicional en su objetivo de conquistar más victorias y títulos. Posible sanción para Alejandro Garnacho tras publicación controvertida en redes sociales. Luego de la reciente victoria del Manchester United frente al Copenhague por la Champions League, Alejandro Garnacho se vio envuelto en una polémica en las redes sociales. El joven jugador del United publicó una imagen celebrando la destacada actuación del guardameta Andreo Nana, pero lo que causó revuelo fue el uso de dos emojis de gorila para acompañar la publicación. A raíz de esta acción, Garnacho recibió una ola de críticas, lo que lo llevó a eliminar el post. El Manchester Evening News ha informado que la FA, Football Association, está considerando intervenir de oficio para sancionar al jugador debido a la naturaleza potencialmente racista de su publicación. La FA ha demostrado ser intransigente en casos similares en el pasado. Ansu Fati asume el protagonismo ante las bajas del Brighton. La racha de lesiones en el Brighton ha llevado a que el técnico Roberto de Serbi confíe en el talento y capacidad del internacional español Ansu Fati. El exjugador del Barcelona ha demostrado estar recuperando su mejor versión. Un claro ejemplo fue su actuación estelar contra el Manchester City, donde a pesar de la derrota, dejó muestras de su habilidad, desborde y capacidad goleadora. El gol que marcó ante los Citizen no solo levantó a los aficionados de sus asientos, sino que reafirmó su posición como una pieza clave en el ataque de los Seagulls. Ahora, con la competencia europea en el horizonte, Fati tiene ante sí una gran oportunidad para consolidarse. Ha sido titular en los dos encuentros que el Brighton ha disputado en la Europa League, y dadas las ausencias en la delantera, su rol se vuelve aún más relevante. Gracias por ver este contenido. Si te gustó, no olvides darle me gusta y dejar tu comentario.